En el vídeo de hoy Yo decía que era un oso Por esta escultura famosa, ya sabes Que representa claramente a las películas antiguas de terror Ahí está, nos sale una pantalla esto Digo, ¿cómo es que yo he hecho François para atravesar eso? Estamos muy bien Si te han besado los huevos con los personajes Mentira ¿Nos han hecho dar vueltas para esto? Muy buenos días, gente Me encuentro ahora mismo en Bilboi, por fin Vamos a lo que es ver la ciudad Porque no la habíamos visto prácticamente Solamente habíamos salido por las noches a tomar una Coca-Cola Y un vaso de agua Y no habíamos visto lo que es la ciudad Así que hoy vamos a conocerla Vamos a ir improvisando, ¿sabes? Porque yo no me miro nada Y François, creo que tú no te has mirado nada para visitar, ¿no? No he... Lo que sea Tampoco... Pues nada, vamos improvisando a ver qué encontramos De primera, ¿dónde vamos a ir, en teoría? ¿Dónde vamos? Vale, mira, ¿dónde surja? ¿Dónde surja? Aquí vemos François echando la foto a esta escultura Que no sé lo que es ¿Tú sabes lo que es, François? Una escultura Una escultura Ticuriputa, lo que significa Pienso que es como para la seguridad de las personas Que usan motocicleta Mucho casco Sí, mucho casco, sí Y justo a los pies de esta iglesia Mirad Hay otra escultura parecida Que sigo sin saber qué significa Entonces es arte moderno Y yo como no entiendo arte moderno No sé si tú entiendas arte moderno ¿Tú lo entiendes? No No Bueno, pues ya está Me gusta el perrito del oso ¿De? El perrito Ah, es verdad Pero es un oso, ¿no? No es un perro, es un oso O un oso Vale, sí, tonto Sí que es un cachorro Y es el famoso pupi este La mascota Que hay justo delante del Wuggenheim Y yo decía que era un oso Ay, mía Siempre están las esculturas famosellas, ¿sabes? Y aquí vamos a todo el mundo echando fotos Y justo enfrente está el museo Wuggenheim Que seguramente lo vayamos a visitar Y qué bueno A ver qué nos encontramos Y por cierto, algún día tengo que coger uno de estos autobuses rojos Que te pasea por las ciudades Y que son unos 20 y pico, 30 euros Y te puedes subir y bajar todas las veces que quieras Bueno, aquí he estado a punto de entrar al Wuggenheim Hemos visto que las entradas online Bueno, al menos lo he visto, creo Que son 2 o 3 euros más baratas Aquí creo que cuesta 18 euros Creo, 18-19 euros Y en la página cuesta 16 Que esos 3 euros te los puedes invertir en cervezas En un café con leche Y esto es algo que no sabíamos Es que están los horarios Aquí en la franja de horarios Entonces solo ponemos a la 1 y media 2, 2 y media Y así Claro, que eso lo veo muy bien Porque así no está el lugar a reventar Pero ahora son las 11 Vamos a seguir dando vueltas por la ciudad Y vemos cosas Pero, no sé, lo veo bastante guay eso De que hay un máximo de aforo Lo veo bien No, pues ya estamos dentro Ah, pero ¿qué pasa por aquí? Para ahí Te han dicho que sí Para aquí, ¿no? Los que llevan bolsa Y tengo que hacer ahora un pequeño condición Para entrar A ver qué tal A ver si me dejan entrar con la cámara Vale, la fila era para dejar las cosas No vamos a dejar nada Vamos a llevar todo Así que no hace falta hacer la fila Que estamos haciendo Se acaba de ser curioso Porque, bueno Sí que tenemos que hacer entonces la fila Para dejar la mochila Porque dice que es muy grande Pero lo mejor ha sido Que el vigilante ha dicho No, es muy grande, es muy grande Y le ha dicho, Francho No es tan grande Dice, sí, déjala aquí, por ejemplo Y ha puesto como un medidor Para ver si cabía lo que había Cuando la ha puesto Cabía perfectamente Y el policía se ha ido así Y ha dicho Y le ha levantado un propósito Y ha resaltado un poco Y ha dicho Ha visto, es muy grande Ha sido todo muy bien Pero pienso que Puede entrar como dos Sí Puede entrar dos o tres por lo mejor Pues hacemos la fila No pasa nada Por favor no toquen la obra Si se suben a la peana ¿En blanco representa? No lo tengo ni idea Después de que sale el vapor Que representa claramente La película antigua del terror Ahí está Hostia moneda aquí, tiene Hay mucha gente que tira monedas Dinerillo Aquí también hay otra obra de arte No sé qué coño es Pero bueno Está bien El puente la verdad es que está muy chulo al lado ¿No? Y el edificio Oye, qué sé El edificio mola O sea, eso es curioso Cuanto menos A ver, ¿para ti qué representa Franchois este lugar? Muchas flores Muchas flores Mucho flores Mucho color Mucho color Y ahí por ejemplo Vemos una especie como de araña Es que hay un montón En esta zona Y joño Me cago en la puta Coño, esta habitación Se que es rara, ¿eh? Hostia, qué puto mal el rollo, nene Ah, ¿cómo que se puede? Ah, me sale una pantalla esto Digo, ¿cómo que yo he hecho Franchois para atravesar eso? Era paso de azul a rojo A lo mejor Me da luz A dos a más No sé exactamente ¿Qué pone? Sosten... Sostengo I am locieng Lloro Grito Merdo Ah, no, muerdo Vale, vale Merdo Mira como aprende de arte Pero interesante Ahora vamos a la parte interesante Que pone film y vídeo Y es un grabante en cine Así que Eso es lo que esta sala Me va a encantar Horizontea Horizonte Ok Merdo Curioso, ¿no? Curioso, ¿eh? ¿Entendiste esta urbana de arte? Que me he quedado rayado, tú No esperaba esto Tú esta play ha hecho Dos cinco cuadros pequeñitos Por eso me he llegado La pared toco a la pared Todo espacio aquí por aquí Con la pared Para aquí Entonces hay que ser minimalista, ¿eh? Mira, yo la única explicación De que voy a sacar esto Yo creo que esto es una ola Una ola y hay alguien muriendo Franchois Un dragon Que atacan la ola Y que no la ola que ha ganado Un ataque de un dragon A una ola, ¿eh? Curioso, cuanto menos Esto parece un barco Y esto es una lengua Claramente es eso Depende de la visión De la persona ¿Eh? El arte es subjetivo Mira, es que movernos Mira, qué chulo Ah, ahora tenemos que ir aquí, ¿no? Aquí no hemos entrado, ¿no? Vamos a ver lo que nos encontramos aquí No hay ningún cartel que ponga nada Y aquí vemos algo Hombre, Richard Serra Que es la materia del tiempo La materia del tiempo Esta Esta tiene que estar muy bien Mira, es que contento va Franchois Para ver la obra de arte No lleguemos más A la venta de Chiquitille Vamos a ver la vuelta Vamos a dar Mentira No puede ser Mentira Mentira No sé ¿Nos han hecho dar vueltas Para esto? ¡Guau! Arte moderno ¿Qué broma es esta? Hay alguien que ha comido un char A él está contando Claro Yo me esperaba algo aquí Obras o algo así Pero ¿para qué hemos dado la vuelta entonces? Me siento estafado Ahora con el que me voy a ir cruzando Me decir no parece la pena Gírate y vuélvete Vale, hay aquí como más Me siento como Adentrándome dentro de una prueba Primero Franchois Que si pasa algo así te dé tiempo Para correr Bueno, pues estos son más cúpulos De estas circulares Que entras Y ni nada El recinto es muy grande Estoy seguro que va a haber algo Que estoy tan mareado De tantas vueltas Supongo que tú te tengo Una explicación Muy lógica Han robado lo que está aquí Estoy para preguntar a la profesora Que me diga esto que es Franchois se ha cansado ya Y si quiere salir fuera Y no a la otra sala Porque esta está muy bien Está muy chula A mí me ha parecido la reosta Pero yo creo que tenemos que seguir viendo más Si no es que no salimos de aquí A ver, esta sala es enorme Y si os fijáis gigante tú Enorme, enorme Lo que pasa que bueno No sé Que claro A mí una explicación Me vendieron muy bien Un pequeño cartelito donde explique Esto representa no sé qué No sé cuánto O esto está hecho por este motivo Es que hace un poco Venimos aquí un poco improvisados Sin mirar absolutamente nada Y hemos entrado dentro Y cuando nos hemos encontrado Era dar vuelta, dar vuelta Llegar hasta el final y no ver nada Pues ha sido como un impacto A lo mejor eso es lo que buscaba El artista con eso Yo creo que esta arte es vista desde arriba Es la materia del tiempo Y pues aquí la tenemos Esto es lo que hemos estado dando vueltas antes Y esto es lo que hemos pasado antes Que pensaba que era un túnel Esto es la otra puerta que hemos dado Y aquí había más Pero hemos optado por no ir Así vemos más cosas Vamos a disfrutar más de los otros sitios A Cuñadix sí que hay arte Podemos ir para allá Mira, esto sí que es arte moderno Esto me trae un huevo Mira, es que era androcho Esto sí que es arte moderno Tiene un huevo decirme que significa esto Un plan con frecuencia Gestura para expresar los aspectos más abstractos del pensamiento Está muy bien Sitio aleatorio con dos personajes Sitio donde sale un huevo con dos personajes ¿Te gusta esto? Muy impresionante Muy chulo Sitio con tres personajes Es que haga la vuelta, tío ¿Esto cómo se llama? El mal inatendido No entiendo por qué Pinto sobre la hoja suelta de papel Que recorte y a continuación Combina en composición caóticos y enigmas Ah, que son hojas distintas O sea, que ha dibujado una cosa distinta en cada hoja Y nos ha pegado en un cuadro Caótico En un cuadro Sí, caótico sí Es curioso Y aquí vemos que hay como mil cuadros más, ¿sabes? Y la sala es enorme, enorme, enorme Esto más o menos deduzco lo que es Más o menos me imagino Cuerpo de dama ¿Y esto? Maternidad Yo creo Y no sé por qué me da la sensación Que no están haciendo algún experimento social En plan, esto me recuerda a una broma De cómo lo ocultan Meten vino de cartón Cata estos de vino, de profesionales Pero vino de cartón estos de menos de un euro Todo el mundo, oh, está Está jugoso y no sé qué Está Empiezan a dar como Como explicaciones del vino Y dan a entender como que está muy bueno Que se nota que es un vino caro Que era a menos de un euro En el supermercado Pues está igual La verdad es que No sé los cuadros En plan, habrá gente que disfrutará un montón Pero yo, la verdad Ahora vamos a la sección de coches La exposición de coches De coches, pero claro Es que esto es súper random No me he visto nada Yo no sé ni lo que hay aquí Nada, pero Pues nada Que hay un montón de coches por ahí Estoy seguro que si me pongo a mirarlo Alguien se vuelve conmigo a mirar el asiento este Que creo que es para el vigilante Está dedicada al nacimiento del automóvil Y recorre a transición Del carruaje sin caballos Personalizado A su producción en serie Todos los coches de la historia Están por aquí Madre mía No tiene que tener tiempo esto Ni nada, ¿sabes? A esto, por ejemplo Esta hora me parece guay Me parece muy chulo Mira qué carro más chulo, nene Poca broma Imagino que un coche Ahora mismo Paga un coche Un coche de este estilo De esta época Tiene que ser súper caro Voy a irte un coche de carreras Creo, ¿no? En un Bugatti Y bueno, por aquí Fueron coche de carreras Más exitoso De todos los tiempos Vamos a otra sala aquí Y con más coches Un coche muy bacano Otro coche bacano Esta obra aquí en medio Muy chula Otro coche bacano Y otro coche bacano Hay muchos, muchos coches, ¿verdad? Bueno, con este coche Madre mía Seguro que consigo el amor de ella Joder, ya tú A esta altura de la película ya Buah, ya está Y aquí vemos maqueta de coches Usted, yo tenía un escalecciante Súper antiguo Que era de mi padre Que tenía coches de este estilo Me acuerdo que tenía uno así Que era amarillo Que era el que siempre ganaba Corrió un montón Y bueno Y coches de la época Viste la forma ideal Para una carrosaria Aérea neurodinámica Sí Pero eso se lo estudió bien Pero no hay tanta nada Tampoco puerta para entrar Creo que es por lo que me encanta Las puertas Sí, tío Me recuerda muchísimo A regresar al futuro Un DeLorean aquí Un de que no me lo haría Está muy bien sonido El coche del futuro, niña Es poca broma, ¿eh? Mira, mira François Como observa el arte Mira qué concentrado está Saboreando las nuevas tecnologías Esto será un coche Capacidad de carga actual El 80% Esto supongo será Para transporte público Y aquí pues más de lo mismo Y es que es el sitio Que hemos estado antes En el tema del tiempo y demás Aquí donde nos hemos Pesado la puerta Hasta llegar aquí Creo que podía hacer Un vídeo perfectamente Solo de los juegos Lo juro Hay un montón de cosas Pero Me agradaré mi opinión Sincera de todo esto Y como he dicho No quiero parecer un inculso Opinión sincera François, ¿te está gustando Por ahora el sitio? ¿Te está gustando el sitio? Sí, está Muy distinto De este Interesante Sí Mira, por aquí Obras maestras Son las más mejores Del mundo mundial Y vamos a comprar A ver qué tal ¿Has visto? Esto sí me mola Al fin y al cabo Ahora cuando Ves estas imágenes Pues ya más o menos Te imaginas algo Sabes lo que es O lo que puede llegar A representar Pero es que El lado de Zarato Eso era Y esto se llama Girasoles Bueno, no me lo imaginaba Imagina, pero está chula Viste, por ejemplo Este cual está chulo Uno gira Solía de ser un señor Y algo todo Durmiendo así Está desnudo Y esta obra se llama Moisés y los egipcios Esto es Moisés y los egipcios Y llevo aquí un minuto Y había un señor Que lleva un minuto Mirando la obra Y yo creo que Puedo sentir una mierda Decía esto Y mierda eso No sé Me parece curiosa Esa obra Esta, por ejemplo Enfrente Porque ese puede ser Algo chula Esta, pero No sé Esto El arte moderno Es muy complicado Entera te tiene que dar Como sensaciones Y sentimientos Y demás Pero a mí Sinceramente Si veo esto No sé Yo pienso Si habrá caído un helado A alguien La verdad Este se llama Barcaza Y es pues Igual que el otro Cojo un dibujo Distinto O fotografías Que no sé Si son Bueno, no son imágenes Y puestas en un cuadro Ahí mezcladas Supongo que tiene algún tipo de sentido En plan una cosa con otra Por ejemplo Vemos el espacio Una mujer desnuda Mirando al espejo Eso representa el ego Me parece que era El narcisismo El narcisismo Eso representa el narcisismo Porque lo vi en una película Mira, aquí por ejemplo Se le acabó la cosa Para poner Y lo dejo En blanco Y ahí Para la ecuación Y bueno, por ejemplo Esto es una misma cara Y parece Marylin Monroe Pero no creo que sea ella 150 Marylins multicolores Aunque no resulta que sí Hay que meter una cosa Que el interior Del edificio Está bien Está chulo Es curioso Cuanto menos Las escaleras Y luego No sé Está bastante bien Pero las obras de arte Algunas que sí Otras que Si es que esto parece La superficie del mármol No sé si a lo mejor El nombre se llama así Crayón litográfico Sobre papel hecho a mano Como bien Sí Este aquí es Claramente un roscón B Vamos a ver si he hecho Esto es como un papel al baño No, esto sí que Sí, esto es Buena textura Se nota que es bueno Y como no Siempre tengo que coincidir Con algún rodaje De película De serie De televisión De lo que sea Y ahí está Que eso es el destino Es el destino Siempre Dentro de los que voy Siempre hay algún rodaje O algo Alguna grabación Es que esto es el arte A que me refiero Tío Esto que Es una pared vieja Y pintado Que lo blanco Y esto Si tienes Un chat negro Que tiene En el defecto Puede estar ahí No vas a comentar Tu vas a decir Eso es como que Te pone un poco nervioso ¿No? Cuando me va a pintar Que es con un rayito Y esto me pinta loco Esto es que Claro ejemplo Tío De pintura moderna Mira aquí venden Una pequeña tinecilla Mira postales por un euro ¿Quién sigue usando postales? Hostia ¿Y cuánto cuesta? Hermano ¿Cómo me cuesta eso? 11.200 No puede ser la vida Tiene que estar en pesetas Seguro Hostia 677 euros Pero esto será La original ¿No? O esto Hombre Mira esto La pajarita Va a gastar 50 euros La pajarita ¿Y el cerdito qué? ¿Cuánto cuesta? Imagínate Te va a gastar más 110 mil Hermano Vaya locura Esto te lo pido por Aliexpress Por 10 Con lo gasto en 10 Todo Para aguas Esto que mierda es 1.250 Yo esa cifra Estoy me he vivido Una camiseta 40 euros 30 Vale Esto me ha puesto Educatea Para niños Yo te seguro Que te me ha gustado Más que el arte moderno Hostia Todo el mundo Con YouTube Tío Antes de spam De su canal YouTube Qué grande Tengo un hacer spam En un dibujo así Maravilloso La última Bueno Para allá vamos a Saler algo Del Google Vamos a dar La opinión Sincera ¿Te ha gustado? Sí Bueno Pues yo digo que no A ver Es decir Lo que es Los coches y tal Está interesante Te miras el estero Un poco Está guay Pero lo que es el arte moderno Bajo mi punto de vista Me parece Pero los coches Muy interesante Muy lindo Y también lo de los coches modernos El transporte Todo eso está interesante Hay algunos dibujos Que te da la sensación Que lo ha dibujado Un niño pequeño Con un boli Y de repente Lo ves ahí marcado Y eso no me gusta nada Y bueno Tiene que ser Ya puedo decir que he entrado Y es que yo no estoy para museos No, no, no sigo No sigo Menos para temas de arte moderno Que no entiendo una mierda Estuvo interesante No me arrepiento La verdad He visto eso Sí que es verdad Que no me arrepiento La cazopomba Es enorme Morbi Tío 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 Y coñas Aparte Lo que es el recinto Lo que es el edificio No sé Es curioso El parque más raro también Parque raro de cojones El mirador está ahí arriba Ah, pues ahí vamos a subir un mirador Pero antes creo que podemos tomar una cerveza Pues mira Esto te ha tomado Francois Y yo tengo un pinchito de esto Que lleva aceituna en todas Lleva huevos Mayonesa Queso Gambas Y una aceituna Y esto que lleva por aquí Huevo Pimiento Queso Lleva algo de carne O eso que es O esos champiñones Bueno, no tengo ni idea Pero tiene una pintada Que te quedas Buah Te me ha quedado toda la mano Estás complicado de comer El pincho, ¿eh? ¿Qué tal? Pues igual que el otro Bunchi Y la caña No sé si te hace Vete, pero está muy suave Y estas tres cosas me han costado 4,60 si no me equivoco Así que está bien de precio Y no como otro lugar Que pagamos de tapas En San Sebastián Que me decía Un poco estafo En plan Me parece una puta mía Para ver Los precios Y luego el trato Es que el trato me Me dolen el alma Ahí está Buah Está buenísimo Pero bueno, cojones, ¿eh? Bueno, pues enteré a Francois He encontrado Un mirador por aquí No sé dónde Propiedad particular Esto se podrá entrar Si nos dicen algo Nos hacemos pasar por ingleses O por franceses Je parle en français Pardon O sea, ¿cómo he encontrado el francés? Es que yo era bilingüe antes Bueno, pues aquí está El mirador Que nos ha dicho Francois Muy bonito Tengo que decir Que estoy a punto que me doy un infarto Estoy muy cansado Y bueno Aquí tengo un vellito Mira usted Es poca broma, ¿eh? Bueno, ya no me va a comer Y yo al menos me quiero sentado un ratillo Y contemplar estas vistas tapadas por la valla Qué bonito es Bilbao, ¿eh? Hasta dato curioso El norte es precioso Mira, por ejemplo Como el mirador está aquí Y mirad, por ejemplo, estas casas Qué bonitas son, ¿eh? Y a veces muchos estos carteles Propiedad Propiedad particular Pero el qué? Esto El jardín El jardín La farola Y Francois ha ido para arriba corriendo La casa está un poco ahí Un poco limpieza la presión No vendría mal, ¿eh? Esto parece un laberinto, ¿eh? Francois está subiendo para allá arriba Porque dice que hay otro mirador Por aquí arriba Para ver Bilbao Pero bueno Como no tengo nada que hacer con mi vida Vamos para allá Sí que es cierto que desde aquí Ya se tienen unas mejores vistas De lo que es Bilbao Y aún así tenemos que tirar para allá Porque otro mirador que tiene Francois En su móvil Es allí Hasta dato curioso Francois, una pregunta muy importante Yo mañana seguramente me vaya O a León O a Asturias O no sé dónde Tú mañana dónde vas No lo sabes Pero no tienes Hay ciertas dudas de que te vas a Madrid No sé Entre Madrid Giron Girona Vamos, lo que quiere decir Francois Lo que quiere decir Francois Que puede ser que mañana Se separen nuestros caminos De que cada uno se vea por su lado Para el momento No lo sabemos todavía Pero puede ser que sí Todo hay indicio de que sí Que nos vamos a ir Esto porque esta mañana Estaba mirando autobuses Países de Madrid Ahora has cambiado de opinión Pero es lo que tiene Como vamos improvisando A lo mejor la aventura sigue Pero todo tiene pinta De que no va a seguir Pero vamos a intentar Vamos a intentar continuar La aventura juntos Ojo, cuidado Poca broma con el asunto, ¿eh? A ver si la pillas En francés se llama papillón Dato curioso, ¿eh? Pues seguimos buscando miradores Ahí está Francois Con insolución Y con alegría Que va el primero Es que la verdad Que hoy estoy reventado Porque ayer A lo tonto Me acosté muy tarde Y me puse a hacer Cosas de inglés En plan, tú me dirás ¿Inglés, amigo mío? Sí, 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 sí Porque en un futuro Ya tengo que mi vida Va cambiando día sí Y día no Y ahora mismo Lo que necesito es inglés Y tú miras inglés ¿Para qué? Porque voy a ir a un lugar De habla inglés A un tiempo Así que, pues Necesito inglés Más que el Hello, how, what you today Que son Poca cosa Se puede tener Compensación así Muchos culos, por cierto De la bandera ahí De la Atleti de Bilbo Así que nada A un pa' Atleti ¿Qué hemos pensado Cuando mencionó De la Atleti? ¿Pero es el concepto En que ya está? Ahí está es carrera, ¿no? No, aquí está un saltador ¿Qué parque más raro, no? En plan No sé, los de Murcia No son así ¿Pista para qué es? ¿Que te subes ahí o qué? Hay edificios curiosos Pero es que mirad Eso de aquí Que son así de colores Pero Uno de naranja Otro verde Amarillo Y azul Morado Es que en general También el edificio Este de aquí está chulo Si os dais cuenta Están protegidos algunos Por una lona Para que no se moje Y es que yo creo que ahí Se huele de la ropa Como ahí arriba Y se pone pues El protector este Para cuando llueve Y demás Pero si me parece curioso De cojones Nunca he visto ninguno Aquí supongo que será Para jugar a la planta vasca O algo, ¿no? 1887 Por lo tanto Supongo que tendrá Esa antigüedad Mira, es el Guggengen, ¿no? El museo que hemos ido antes Se le ha gustado mucho a François Ese museo, ¿eh? Está encantado Una obra de arte aquí en medio De la nada Está bien Dentro de una fachada casi Bueno, pues François Se ha vuelto para el alojamiento Yo me voy para el Mercadona Me voy a comprar algo así De comer ligero Porque tampoco tengo mucha hambre Seguramente una ensalada Y no es broma Y ya me despido todos vosotros Voy a ir en el alojamiento También para buscar Donde voy a ir mañana Porque no sabemos todavía Si François Se va a venir conmigo Si se va a ir No tengo ni idea de nada Porque François Planea tanto los viajes Como yo No me despido todos vosotros Y si queréis saber Donde voy mañana Pues suscribiros al canal Y así sabréis en el próximo vídeo Donde me voy Que ahora mismo Totalmente en serio Otro digo No tengo ni puta idea Y te recuerdo una cosa Que puede ser que se te haya olvidado Y es que la vida Puede ser maravillosa Nos vemos en la siguiente aventura Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.